Son las 3 de la tarde, ahora vamos a ir a conocer un poco sobre el centro histórico de Guadalajara Pero primero, necesito ir a casa de mis padres, allá por Talajumulco A saludarlos, a visitarlos un rato y de ahí nos marchamos al centro histórico So, venga ¡Gracias! Luego de llegar a casa de mis padres, ahorita estamos aquí en Talajumulco, desunida Jamás vengo a visitarlos, a comer y de ahí nos regresamos a Guadalajara a conocer el centro histórico Es como las 4 o 5 de la tarde, así que pasen breve Cap zum Chau Bye-bye lower low 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 ó der ¡Suscríbete al canal! Acabo de llegar a la casa de mis padres Nada más hay algo que no está a mi favor ahora ¡El sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en el mundo de Guadalajara La catedral mide aproximadamente más, bueno sus torres es 66, 65 metros un poco más de información detrás mío se encuentra la rotonda de los jaliscienses ilustres, un monumento bastante histórico de aquí de Guadalajara a Jalisco en lo cual se recuerdan figuras como José Clemente Orozco y demás por lo menos ya prendieron las luces para que se viera un poco mejor así que bastante bien en ese aspecto la verdad está bastante chula, si le quisieramos ver en ese aspecto si tienen la oportunidad de venir a secar, vengan la verdad Hemos llegado al teatro de Goyado y se encuentre enfrente de mí ya que no acá atrás ya llegamos al centro histórico, ya conocimos lo que es la catedral, el teatro de Goyado que estoy al lado creo que ya sería todo, me gustaría haber conocido un poco más o voy a ser, se los prometo pero ahorita ya es bastante noche y como les dije hace unos momentos la luz del sol no estuvo a mi favor hacía bastante color y ahorita cuando la necesitaba pues no está, pero no importa llegamos a la biblioteca iberoamericana y ya está y hay además y y y y y y y Acabo de llegar de todo este recorrido Con esto finalizo el vlog de ahora Hasta luego